Hace horas que siento una tristeza tan grande Que no sé ni dónde hacer ni sé por dónde ir Hay tantas cosas que quisiera decirte Pero ya no estás aquí Y lloro Sin comprender Te lloro Tan solo intento asegurar la cabeza Pero vuelve a suceder Cierro los ojos y en la noche me quema La voz de aquel guía mujer Y lloro Sin ella saber Lloro Lloro por todos los sueños perdidos Por ese mañana que nunca llegó Lloro de rabia y me duele el olvido Lloro por los dos Sin llanto Lloro por todos si fuera preciso Lloro por tantos y tantos recuerdos Lloro por todos y por todo te digo Te espero Te quiero Lloro en silencio y se abre la herida La herida que el tiempo no cicatrizó Lloro en silencio y se abre la herida Y lloro Lloro por todos los sueños perdidos Por ese mañana que nunca, que nunca llegó Y lloro, lloro de rabia y me duele el olvido Y lloro, lloro por todos y fuera preciso por ti Y lloro, lloro por tantos y tantos recuerdos Y lloro, lloro por todos y por todos te digo así Y Y lloro, lloro por ti Lloro en silencio y se abre la herida Y lloro, lloro por ti La herida que el tiempo nos cicatrizó Y lloro, lloro por ti Lágrimas viejas de toda la vida Y lloro, y lloro por ti Lágrimas de amor, lágrimas de amor Y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro, y lloro por ti Y lloro, y lloro por ti Lloro porque te perdí Y lloro Y lloro, lloro por ti 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 Y lloro, lloro por ti